Jorge La Verde es entrenador de voleibol en el distrito de Barranca Bermeja y lo hace en la escuela Master Volley. Llevamos tres años en la ciudad y pues este sería nuestro cuarto año de estar en el proceso. El voleibol masculino en las categorías menores específicamente está bastante, podríamos decir, acabado. En estos momentos no hay en las categorías inferiores, hablamos de los muchachos de 10 a 17 años, ellos están por fuera prácticamente del sistema, o sea, no hay competencia en ese nivel y por lo tanto no tenemos representación en selecciones Santander de ellos. Frente a esta escuela La Verde ha estado durante cuatro años consecutivos y muestra su preocupación porque en categorías inferiores aquí no hay competencia. En el momento tenemos creo que un solo muchacho y fue producto de un club que en el momento ya no existe. Es miércoles 18 de enero, sobre las 8 de la noche en la cancha del barrio Pueblo Nuevo, la que está ahí frente a la clínica Reina Lucía. Ahí entrenamos nosotros, tenemos una convocatoria para tratar de encontrar un grupo de muchachos que podamos pues también brindarle la formación y que más adelante pues podamos tener alguna representación a nivel departamental y a nivel nacional. A pesar de las dificultades sigue al frente este reto de mantener vigente esta disciplina deportiva que en el pasado brindó gratos momentos y grandes figuras que se destacaron en el ámbito nacional.